físico, de la elaboración intelectual del médico. Permiten emitir un diagnóstico de salud o de enfermedad por medio de la historia clínica. De hecho, nuestras historias clínicas que nosotros hacemos generalmente van apuntados para un diagnóstico de enfermedad. Es muy, pero muy raro que hagamos una historia clínica de salud, es decir, para corroborar un estado de buen estado de salud. No, generalmente hacemos basado en signos y síntomas que me aporten la enfermedad. Y un dato curioso, ¿verdad? Dice que Hipócrates hace 25 siglos fue el que había instituido ya la historia clínica. Hago este comentario para aquellos negacionistas que quieren decir que no, la historia clínica uno hace de balde o que la historia clínica no tiene una utilidad. La razón por la cual, si algo se está haciendo durante tanto tiempo, es porque realmente funciona. Es un documento médico, es un documento científico y es un documento legal, económico y también humano. Vamos a ir detallando un poquitito cada uno de esos ítems. Vamos a estar justificando por qué, por qué vamos a justificar de que se trata un documento médico o por qué se trata de un documento científico. Pues bien, hablamos nosotros de que es un documento médico porque en ella lo que yo voy a estar es refiriendo las características de la enfermedad desde un punto de vista médico. Es un documento médico médico porque yo voy a estar describiendo hallazgos semiológicos, lo que yo voy encontrando en mi paciente y en base a eso, configurar los síndromes en base a lo que yo encuentre. Puedo generar mis medidas diagnósticas, mis medidas terapéuticas que son o van a ser implementadas. Es decir, que yo encuentre un murmullo vesicular abolido en el caso de la ocultación, que yo encuentre una matidez a la percusión del tórax y que yo lleve al diagnóstico sindromático o sindrómico de un síndrome de derrame pleural. Obviamente la medida diagnóstica sería realizar una punción y la medida terapéutica sería la colocación de un tubo de drenaje para hacer el drenaje pleural de esa cavidad. Entonces eso tiene que estar fundamentado básicamente en lo que la historia clínica me refiera. De la lectura de la historia clínica tiene que surgir, dice, con claridad tiene que surgir con claridad el razonamiento del médico. Yo puedo estar a 5000 kilómetros de distancia y yo tengo que leer o escuchar una historia clínica y mi razonamiento mental tiene que ser igual que aquel que está frente al paciente. Para eso se hace la historia clínica. Entonces aquí es importante aclarar un concepto que muchas veces algunos confunden y dicen, no, la historia clínica que yo escribo es para mí, lo que yo escribí es para mí nomás. No, señor. Todo lo que ustedes dejen registrado o no dejen registrado en una historia clínica va a estar reglado para que todas las personas puedan tener acceso a esa información. Y eso, vuelvo a repetir, es un documento médico. Por ende, tengo que dejar registrado todas las cosas. Un concepto importante cuando hablamos de documento, no solamente documento médico, sino que científico, legal, para todos va la misma premisa. Buena letra. Orden y buena letra. No es aquella historia, ah, no, mi letra es fea luego y yo, total, la historia, yo nomás voy a leer. No, no funciona así. Porque si hay un problema médico legal, esa historia va en el expediente y es obviamente ya el juez el que va a tener que dictaminar. Y ahí no adelanta ya querer irse frente, cara a cara al juez y decirle, no, pero ahí yo quise escribir esto, yo quería escribir aquello. No, lo que está escrito es lo que vale. Lo que no se escribió ya no sirve. Cualquier alegación que ustedes quieran hacer después, ya no va a servir. Es un documento científico por la descripción de los hallazgos, por las manifestaciones evolutivas que me sirven para un mejor conocimiento de la enfermedad. Es decir, yo voy haciendo la historia clínica y en base a los hallazgos que yo voy encontrando, yo puedo comenzar a inferir y decir, bueno, esto tiene más características de una enfermedad o tiene más características de otra enfermedad. Por eso hablamos de que es un documento científico, porque tiene que estar avalado por manifestaciones que yo voy a encontrar en mi paciente. Es un documento desde el punto de vista legal, porque todos los datos que son consignados van a ser empleados como testimonios para la enfermedad, para justificar medidas diagnósticas, para justificar la conducta del médico, es decir, la terapéutica que va a ser implementada, en el sentido de una adecuación a las normas de buenas prácticas clínicas. Por eso, señores, como siempre digo, escriban, no se cansen de escribir, escriban y hagan bien la historia clínica. Porque mientras todo está funcionando correctamente, adecuadamente, no hay problema. Pero de momento que existe algún problema médico-legal, esa historia queda clausurada, queda bloqueada, es retenida y forma parte del expediente. Entonces, puede ser un arma que puede llegar a ser utilizado contra ustedes en ese proceso. Es un documento económico, porque el conjunto de las medidas tomadas tiene un costo que tiene que ser cancelado por la institución, por la obra social o por el paciente. El mismo ejemplo que les di del paciente que tenía un derrame pleural. Si en la historia clínica, yo no coloco que mi paciente tiene la semiología de un derrame, y yo solamente ya durante su internación decido ponerle un tubo de drenaje pleural, si en el caso de un seguro particular va a decir, yo no voy a arcar con los gastos de la colocación del tubo. Porque en la historia no figuraba un paciente con derrame. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Que el paciente en la historia no entró con un derrame, ¿y qué pasó en los días de internación para que el mismo tenga que tener un derrame ahora? Esto sobre todo es algo que va viniendo, porque cada vez más los seguros médicos van monopolizando mucho de lo que es ya la práctica médica de todos, razón por la cual se tienen que justificar los accionarios o los autuarios médicos legales. Y es un documento humano, porque tiene que tener la relación establecida entre médico y enfermo. El objetivo de esto es llevar a la curación, y si no se puede la curación, obviamente al alivio del paciente. Porque en lo que es la práctica de clínica médica en general, generalmente lo que nosotros llegamos es a producir un alivio. Porque muchas de las enfermedades son crónicas, que no van a tener cura. La hipertensión, la diabetes, son enfermedades, ejemplo del día a día, que no tienen cura, pero tienen tratamiento. Entonces, llevar a un alivio de esas enfermedades, de esas dolencias, y sobre todo evitar las residivas, las recaídas en ellas. Toda historia clínica tiene que tener una estructura, y esa estructura es lo que nosotros vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Primero, por un lado, la anamnesis. Investigar sobre los datos personales del paciente. Y aquí es importante recalcar. Cuando yo pregunto nombre y apellido de mi paciente, tengo que registrar completo todos los nombres y todos los apellidos. Mi paciente tiene tres nombres, pues bien, pongan los tres nombres. Tiene dos apellidos, pongan los dos. Tiene uno solo, pongan uno, perfecto. Pero así como figura en su documento de identidad, es lo que tienen que estar sus datos personales. Para evitar de esta manera lo que se conoce como homonimia, es decir, personas con el mismo nombre. Porque pueden haber dos personas con el primer nombre y el primer apellido, probablemente. Hasta se puede dar incluso que tengan los dos nombres y los dos apellidos, igual, es perfecto. Pero por eso es importante poner cómo está la célula de identidad, porque ustedes también van a dejar registrado el número de célula de identidad de esa persona. En el Brasil utilizan el RG, creo que para hacer el registro de los pacientes en internación. Pues bien, eso tenemos que hacerlo. Con esto que yo me voy a evitar, me voy a evitar inconvenientes por equivocación de, por ejemplo, administrarle mal un medicamento a un paciente. Porque era del otro Pedro Valenzuela el medicamento y no era de este Pedro Valenzuela. O dar mal un resultado de un análisis, ¿verdad? Es decir, me dice, ¿sabes qué señor? Hicimos tu análisis y tenés diabetes. Y había sido ahora el otro Pedro Valenzuela el que tenía. Entonces, para eso me sirve esto. El motivo de consulta. Importante aquí recalcar. El motivo de consulta es aquello que el paciente va a relatar como lo más importante. Por lo cual, él mismo viene a consultar. Tiene que ser un solo motivo de consulta. Lo más importante. El paciente a veces me va a decir tres, cuatro cosas como su motivo de consulta. Pero soy yo el médico que tengo que sentarme a analizar a ver cuál es realmente lo más importante. Lo último que el paciente está sintiendo en ese momento. Para que yo diga, bueno, él viene a consultar realmente por esto. Que va a ser diferente en algunas situaciones de, por ejemplo, el motivo de internación. Por ejemplo, el paciente puede decirme, vengo a consultar al doctor porque tengo tos, tengo fiebre, tengo dificultad para respirar y tengo dolor en puntada de costado. Perfecto. Tiene cuatro motivos de consulta. Yo le voy a preguntar, ¿pero qué es lo más importante? Y me va a decir tos, fiebre, dificultad para respirar y dolor en puntada de costado. Los cuatro me va a decir porque para él los cuatro son importantes. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer automáticamente es, ¿hace cuánto? Perfecto. ¿Hace cuánto está con tos, señor? Y la tos tengo hace 15 días ya, doctor. Tengo que investigar qué pasó con la tos en 15 días para que justo hoy el paciente decida venir por la tos. Y probablemente el mismo me va a decir, no, la tos es la misma, ahora continúa la misma tos desde hace 15 días. No empeoró. Entonces, ese no es todavía mi motivo de consulta. Ah, bueno. La dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria suelo tener hace una semana más o menos cuando hago un esfuerzo grande. Ah, perfecto. Cuando hago un esfuerzo grande. Entonces, le pregunto, ¿pero empeoró eso? Y me dicen, no, la dificultad respiratoria me molesta un poco, pero sobrepaso. Son por las callas, tiene una semana. Tampoco ese es el motivo de consulta. Ahora que él me diga, sí, doctor, lo que estoy teniendo es fiebre. Hace dos días tengo fiebre. Ah, bueno, dos días. Relativamente un poco más corto ya. Y el dolor. Y el dolor esta mañana, cuando me levanté de la cama, ya empezó el dolor en el costado derecho. Dolor en puntada de costado. Ah, bueno. ¿Eso cuándo? Esta mañana. Son las 11 de la mañana, 11 y media. Bueno, hace cinco horas. Hace cuatro horas, dependiendo de qué hora se levanta. Un ocho paciente. Hace cuatro horas. Perfecto. Perfecto. Les pregunto, ¿cuál es el motivo de consulta? Va a ser dolor en puntada de costado. Exactamente. Porque eso realmente fue lo que motivó para que él venga a consultar. Dolor en puntada de costado. Entonces, cuando yo ordeno mi historia clínica, que ya es el antecedente de la enfermedad actual, que es el siguiente ítem de abajo, yo tengo que empezar ordenando. Hace 15 días, un síntoma. Hace siete días, otro síntoma. Hace dos días, otro síntoma. Hace cuatro horas, hace cinco horas, dolor en puntada de costado. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi motivo de consulta. Se va a consultar con el médico. El médico le examina, revisa. Va a encontrar estertores crepitantes, probablemente, en ese enictora que tiene esa puntada de costado. Le va a sugerir al médico la posibilidad de que sea una neumonía, por darlo un ejemplo. Con todos esos signos y síntomas que encontramos. El médico le va a controlar los signos vitales y encuentra una saturación de 85%. 85% de saturación. El motivo de internación del médico no va a ser el mismo que el paciente, porque el paciente vino por el dolor en puntada de costado. Eso el médico le podía dar un analgésico y le mandaba a la casa. El motivo de internación, en ese caso puntual, en el ejemplo que le estoy dando, va a ser la saturación baja de oxígeno. Ese es el motivo de internación. Muchas veces puede ser el mismo. Puede coincidir. Pero no siempre va a ser así. El antecedente de la enfermedad actual es lo que le estaba diciendo. En orden cronológico se van presentando los datos que el paciente o los síntomas que el paciente va relatando. Voy a ir poniendo desde lo más lejano hasta lo último, que fue lo que realmente llevó a que el paciente venga al hospital. También existe lo que se conoce como antecedentes remotos de la enfermedad actual. Que el paciente me relate cuadros similares, pero en épocas pasadas. Este mismo paciente, por ejemplo, que me diga, doctor, este mismo cuadro yo tuve el año pasado. Entonces yo tengo que poner antecedentes remotos. Paciente refiere o relata cuadro similar anterior. Hace un año. Automáticamente tengo que preguntarle al paciente. Perfecto. Hace un año te internaste por eso. Sí o no. Me dice sí. Requiriendo internación en aquel entonces. ¿Sabes qué fue lo que te pasó? ¿Te contaron de qué te internaste? Sí, doctor. Me dijeron que tuve una neumonía. Ah, bueno. Siendo diagnosticado en ese entonces, neumonía. Sí, es que él sabe. Ahora, si no sabe, me dice, sí me internaron, doctor, pero no me dijeron que era. O no me acuerdo. Famoso no me acuerdo que era. Perfecto. No sabe precisar el motivo. O sí, dice, mira, primera vez que me pasa esto, yo nunca me enfermé. Primera vez que piso en el hospital. Ah, bueno. Niega cuadro similar anterior. Bueno, los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, del medio social y los hábitos. Hábitos y antecedentes fisiológicos básicamente son lo mismo. Para determinar, por ejemplo, la calidad de la alimentación del paciente, determinar su diuresis, determinar sus hábitos defecatorios, tiene que ir en esto. Entre los antecedentes patológicos personales, tengo que interrogarle a mi paciente sobre enfermedades propias que él pueda estar teniendo. En la parte de semiología médica nos interesa siempre investigar si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es epidémico, si tiene algún cuadro de alergia y si es alérgico a alimentos, a medicamentos o a lo que sea, se deja constancia aquí. La misma cosa, también interrogarle a antecedentes patológicos personales si él mismo ha tenido alguna cirugía. Es decir, antecedentes quirúrgicos no solamente son importantes para semiología quirúrgica, también son importantes para semiología médica. El ejemplo le puedo dar, por ejemplo, mi paciente puede tener un antecedente de fractura de cadera y ahora me puede hacer un trombombolismo por culpa de eso. Entonces, yo tengo que interrogarle a mi paciente. Antecedentes patológicos familiares. También es importante que interroguen patológicos familiares. Padre, madre, hermanos, hijos. Hasta se puede extender un poquitito abuelos. En los antecedentes patológicos familiares sanos. O sea, primero, vivos o muertos. Vivos, sanos o enfermos. Muertos, fallecidos de qué. Es importante que interrumpen. Puedo tener antecedentes de asma. Puedo tener antecedentes de cardiopatía en la familia. Que con un interrogatorio ya me puede ayudar a orientarme en determinadas patologías. Antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes en la familia. Son datos que yo tengo que averiguar. Algo muy poco valorado. Muchas veces, por ejemplo, los cuadros de hipertrilicidemia familiar. Pacientes con niveles triglicéridos. Toda la familia tiene triglicéridos elevados. Y te dice el paciente, pero yo soy joven, yo practico deporte, yo como saludable, doctor. Pero existe ese asma. El familiar que muchas veces es mal diagnosticado. Y de hecho, no pensamos, como médicos, muchas veces no pensamos en esa hipertensión y heridemia familiar. Por darles ejemplos. Por eso es importante interrogar. Del medio, del medio social. Investigar sobre la casa del paciente. Investigar si cuenta con agua potable. Si cuenta con un baño moderno. Si todavía usan letrina. Si es en la zona urbana o en la zona rural. Si tiene recolección de basura. Lo que hablamos nosotros de agua potable, recolección de basura. Sanamiento básico. Si tiene acceso a eso. Es importante. Porque muchas patologías pueden estar siendo desarrolladas debido a la ausencia de las mismas. Y lo de hábitos. Le decía los hábitos fisiológicos. Diuresis, catarsis. Los hábitos nutricionales. Preguntarle a mi paciente. ¿Qué comen? ¿Qué comen? No es solamente te alimentas bien. Porque preguntas así inespecíficas generan respuestas inespecíficas. Si yo pregunto. ¿Comes bien, señor? Sí, claro que como bien. Se ofenden a ese paciente. Y yo le digo. ¿Qué comes? ¿Come? Como de todo. Tampoco es una pregunta bien fundamentada. Y obviamente la respuesta también es muy, digamos. Es disipada. Como de todo. Ah, bueno. ¿Comes carne, señor? No, la carne está muy cara. No. ¿Como carne? Ah, bueno. Perfecto. ¿Comes pescado, señor? No, pescado no. No tenemos los ríos acá. Entonces, ¿cómo pescado? ¿Entienden? Entonces, ya comenzamos con algún inconveniente. ¿Comes frutas? ¿Verduras? No, doctor. Para eso tengo que irme al mercado. Yo temprano. Yo no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿qué es al final como bien? ¿Y qué es como de todo? A eso es a lo que vamos. Entonces, es importante que interrogan. Cada uno de los alimentos que el paciente consume. Y cada uno de las refecciones que el paciente hace. ¿Qué desayuna? ¿Qué almuerza? ¿Qué merienda? ¿Qué cena? Por lo menos, lo principal que podamos nosotros sacar. O entresacar del paciente en sus hábitos nutricionales. Y los hábitos tóxicos. Preguntar al paciente si fuma. Y si la respuesta es afirmativa. Si fuma. Preguntarle desde los cuantos años que está fumando. Hasta los cuantos años. Si es fumador aditivo. Bueno, hasta el momento. Calcular en años que el paciente ha fumado. Si el paciente ha abandonado. Como dice. Bueno, preguntarle. ¿Desde cuántos años de edad está fumando? ¿Hasta qué edad fumó? ¿Hace cuánto paró? Y la cantidad. La cantidad de cigarrillos que haya fumado. Tenemos que interrogarle también aquí. En hábitos tóxicos. También. No solamente quedarlo con el cigarrillo. Hoy en día tenemos que hablar también ya. Del. Arquile. De los vapeadores. Tenemos que interrogar también aquí. Hábitos tóxicos. En hábitos tóxicos. Señor. Señora. Bebe. ¿Usted toma? Sí. Yo tomo. Ah, perfecto. Refiere ser bebedor. Está mal. Porque existe una diferencia entre lo que son bebidas destiladas. Y bebidas fermentadas. La graduación alcohólica es diferente. Y otro detalle. Señor. ¿Usted toma? Sí. ¿Cuántas veces por semana? ¿Qué cantidad toma? ¿Y qué toma? O sea, yo tengo que saber. ¿Qué mi paciente toma? Tengo que saber la cantidad que él toma. Y los días que él toma. Ah, no. Yo soy un bebedor social. Ah, perfecto. Bebedor social. ¿Cuántos eventos tenés semanalmente? Eventos sociales tenés semanalmente. Y tengo de martes a domingo. Tengo lunes a los que descanso. Perfecto. No se queden con ese concepto erróneo de bebedor social. No tengan vergüenza de hablar con sus pacientes sobre estas cosas. Obviamente, siempre tratando de respetar un poco la parte del pudor del paciente. Hablando de la parte del pudor del paciente, se me fue totalmente la duda. Pero después les voy a mostrar más detalles. En los antecedentes fisiológicos, si se trata de una mujer en edad fértil, tengo que preguntarle, interrogarle sobre partos. Partos. ¿Cuántos fueron cesáreas? ¿Cuántos fueron partos normales? ¿Cuántas gestaciones ha tenido? Si ha tenido alguna pérdida, tengo que dejar registrado unos antecedentes fisiológicos. Que se divide como antecedentes ginecológicos, en realidad. También, preguntarle sobre la fecha última de menstruación. También es importante. La historia clínica va terminando con los aspectos del examen físico, que consiste en la evaluación de cada uno de los aparatos y sistemas. Desde la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Para finalmente terminar realizando lo que se conoce como hacer lo que queda en el resumen semiológico. Lo que haría yo, digamos, un compilado de toda la información que yo estoy recabando para poder internar al paciente. Las consideraciones diagnósticas hacen referencia ya a los diagnósticos sindrómicos y al diagnóstico hipotético de mi paciente. En el caso, el ejemplo que les daba al paciente que viene con tos, con fiebre, con dolor de punta de acostado. El diagnóstico sindrómico sería un síndrome de condensación. Y el diagnóstico hipotético sería una neumonía adquirida de la comunidad. Ya después, eso vamos a hablar más adelante, existen otras dos partes de la historia que en realidad se hacen con el paciente internado. El paciente internado, que es la evolución diaria, que ya es un territorio más bien de la parte de clínica médica, que es la evolución diaria y es la epicrisis. La evolución diaria, como se llama lo dice, voy haciendo un resumen cada día de cómo mi paciente va mejorando, va empeorando. Es decir, voy viendo la evolución día tras día de ese paciente. Pero de la epicrisis es un resumen que yo hago al alta, al momento del alta del paciente. La epicrisis es un documento donde yo dejo constancia de cómo mi paciente entró, cómo mi paciente ha evolucionado durante la internación y con qué indicaciones el mismo está saliendo. Es decir, qué medicamento va a tener que tomar, qué estudios va a tener que realizar, cuándo tiene que regresar a consultar y, obviamente, como le decía, con qué estudios el paciente va a tener que regresar. Esa anamnesis corresponde entonces a la indagación por medio de preguntas acerca de las características que va a tener la enfermedad. Interrogar sobre los antecedentes del paciente. Una anamnesis bien hecha, lo que me va a permitir es tener, dice, una posibilidad del diagnóstico en más del 50% de los casos. O sea que es bastante elevado la posibilidad de solamente leyendo, escuchando una historia clínica, uno pueda llegar a una hipótesis diagnóstica. Ese otro 50% va a quedar ya para los métodos auxiliares de diagnóstico, para confirmar mi hipótesis. Tiene que tener orden, eso es fundamental. Como yo siempre le indico a los alumnos, traten de llevar, ¿verdad?, una agenda, un blog de notas, algo para ir anotando los datos de su historia clínica. ¿Por qué? Porque ustedes van a hablar con pacientes, el paciente no es estudiante de medicina, primeramente le va a hablar de lo que le pasó hoy, después le va a hablar de lo que le pasó hace 15 días. De repente se va a acordar que hace 6 meses lo ya tuvo algo así, después va a venir otra, lo que le pasó en el taller. Totalmente dispersa la forma de presentación. Entonces ustedes en su blog de notas van anotando, van anotando, y después cuando se sientan a hacer bien la historia clínica, ustedes ya van a ser ordenando todo aquello que el paciente le ha dicho en forma desordenada. Porque muchas veces también el paciente le va a relatar cosas que no tienen referencia con lo que corresponde realmente a la historia clínica. Tipo que le diga, sí, doctor, yo estaba loco con este síntoma, y en eso me llamó mi mamá y me dijo que yo tome tal remedio. Yo no voy a poner la historia, la paciente habla telefónicamente con su mamá que le indica que tome este remedio. O que te diga, me fui en la despensa de la esquina de doña Lourdes y me dijo para que tome este remedio. O me dijo para que haga aquello. No. Entonces, esas son informaciones que yo voy a escuchar del paciente, es cierto, pero yo no voy a poner eso en mi historia clínica. Necesitamos que la historia clínica se haga en un ambiente tranquilo. Sin ruidos, ni posibilidad de interrupciones. Por eso muchas veces se entiende que el médico en la urgencia no consigue hacer una historia adecuada o después cuando le pasa internación lo hace. O en el propio consultorio, a veces el paciente está con su celular, agarra, hola, sí, espera un ratito, doctor, y el tipo vuelve a preguntar las cosas. O sea, sí, sí, te dice, o peor, que el propio médico está ahí chateando su celular ahí, habla un rato con el paciente, deja un poco su celular, ¿qué es la que me dijo? Entienden, o sea, cuando yo voy a hacer mi historia clínica, el resto tiene que parar y yo tengo que abocarme exclusivamente a eso. Porque si tenemos distractores, se va a confundir el paciente, que es el que me tiene que reportar los datos, y se va a confundir el examinador, que es el que tiene que estar registrando toda la información. Tipo aquel que le dice, señor, ¿y hace cuánto usted está con dolor, verdad? Y hace cuatro días, ah, bueno, perfecto, ahora es el celular, tal, 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 tal. Señor, ¿hace cuánto tenía dolor? La misma pregunta le repiten. Entonces el paciente también me decía, a la pucha, usted no me hace caso, no me está prestando atención. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, y sobre todo para evitar respuestas dobles, porque a veces me puede decir cuatro días, pues me dice hace un mes. Entonces, para eso. Y ante la duda, reinterrogar. Están en duda, reinterroguen. Si no se puede en el mismo momento, al día siguiente, en todo caso. Porque a veces los pacientes se confunden. Algunos pacientes a veces dan versiones diferentes, con días de diferencia. Siempre pasa eso con el interno. El interno le hace la historia clínica, después del día siguiente, en la recorrida, el paciente dice, no, yo no dije eso. O dice, aumentan los días, o disminuyen los días del síntoma que el mismo está relatando. Y uno dice, ah, ¿por qué me mintió a mí el paciente? No, eso sucede. Otro dato importante. Si el paciente refiere antecedente úlcera gástrica, yo no tengo que consignar, perdón, esto, en la historia clínica. Yo no puedo poner como motivo consulta úlcera gástrica. Yo tengo que poner como motivo consulta, en todo caso, dolor. Si es que el paciente relata dolor. No poner emotivo consulta diagnósticos. No poner diagnósticos dentro del antecedente de la enfermedad actual. Yo no puedo poner, paciente relata cuadro de úlcera gástrica hace un mes. No, yo tengo que poner los síntomas en mí. Ahora, en el antecedente remoto, sí, yo puedo poner que me diga, por ejemplo, refiere cuadro similar anterior en varias ocasiones, siendo la última hace un mes, si él refirió hace un mes. Siendo diagnosticado de úlcera gástrica. Ahí puedo poner, en el remoto de la enfermedad actual. O si no, no tengo que registrar. Es decir, lo que yo no puedo es tratar de inducir. Como dice más abajo, por ejemplo, que el paciente venga y me diga, doctor, yo siempre tengo mala digestión, dice. Porque de chico, de pequeño, yo tuve hepatitis. El paciente no puede llegar, por ejemplo, y decirme, doctor, tengo un dolor en el epigastrio, me duele la boca, el estómago. Pero yo tengo luego un cuadro de úlcera. Ese es nomás lo que me duele. Eso es lo que el paciente está relatando. Al cabo de algunas horas, muerte súbita. Bueno, no era tan súbita así, pues, tuvo alguna hora de dolor. Porque acá, ¿en qué caemos? Caemos que, si yo me voy a guiar por el supuesto diagnóstico que el paciente me da, yo puedo tragarme diagnósticos muy, pero muy importantes. En el ejemplo que le doy, el paciente que dice que viene con dolor en epigastrio, que es la boca al estómago, que al cabo de algunas horas el paciente tiene muerte. Ese paciente probablemente infarto. Y señores, pongámonos de acuerdo en una cosa. Y aclaro eso. El peor enemigo de un médico no es el abogado. Porque a veces me dicen, el abogado es el que, la justicia es lo que es enemigo del médico que le persigue. Mentira. El abogado no es el peor enemigo de un médico. El peor enemigo de un médico es otro médico. Porque es que, no va a faltar el médico que va a venir y le va a decir a la familia, le va a decir, el infarto. Y no se hizo nada. Y obviamente, cuando se trata de tu familiar, uno siempre va a querer tratar de buscar justicia de cualquier manera. Cualquier juez que te llame, bueno, le vas a poder alegar, decirle, yo no pensé en infarto porque la familia me dijo que era úlcera. Era úlcera. Ah, perfecto. Pero en la familia, ¿qué es? Es médico. Ah, no, entre los familiares había un médico. Perfecto. Pero él estaba de guardia. Él estaba a cargo del paciente. No. ¿Quién estaba a cargo del paciente? Vos, médico que le recibiste, le hiciste la historia clínica. Entonces, todo lo que el paciente o el familiar pueda relatar son datos aportados. Pero tu conducta y, sobre todo, tu discernimiento de diagnósticos no puede ser ensombrecido por informaciones que el paciente o la familia les dé sobre supuestos diagnósticos. Anoto perfecto, pero no por eso yo tengo que solamente quedarme pensando en eso. Yo tengo que entrenar mi razonamiento y mi pensamiento basado en lo que yo encuentre al examen físico de esos pacientes. Eso creo que es algo fundamental que nosotros tenemos que ensayar para que podamos hacer buenas historias clínicas. No le puedo yo hacer al juez, por ejemplo, decirle la familia, luego médico, que era eso. Porque me va a decir, ¿tene algún documento que pruebe eso? Y si tiene algún documento, el familiar o la familia está capacitado para hacer eso. ¿Quién era el médico? ¿La familia o usted? ¿Entiendes? O sea, tenemos todo a perder en ese sentido. La historia clínica es la información que surge de la entrevista con el paciente de preferencia, con el paciente, o si por algún motivo el paciente no puede aportar los datos, por el familiar. Si no tiene familiar, por un tercero, que puede ser conocido o desconocido. El ejemplo que siempre me piden, ¿cuál es el tercero conocido? El tercero conocido es un amigo, el tercero conocido es un vecino, y el tercero desconocido va a ser, por ejemplo, el cuerpo bombero que te socorrió, la policía que te pudo socorrer, o un transeúnte en la calle que te vio, o si estaba tirado o lo que sea en la calle y te llevó al hospital. Entonces, cualquiera de ellos puede servir como referencia para aportar la información que se requiere para la anamnesis. ¿Qué le pasó, señor? Yo no sé. Yo pasé nomás por la calle y le he visto tirado y le traje al hospital. ¿Qué pasó? Le preguntamos a ese cuerpo bombero. No sabemos, entonces recibimos una denuncia que hubo un accidente y le trajimos. Eso ya tiene que ir en mi anamnesis. Ya le dije sobre los datos personales, investigar, verás, sobre los antecedentes, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio, persona responsable en caso necesario. Un dato importante aquí. Como les decía, nombre y apellido completos. Edad. Es importante saber la edad del paciente porque existen edades que son, perdón, existen, sí, edades que van a tener enfermedades más frecuentes. Las enfermedades de la niñez no son las mismas que la juventud, que no son las mismas que la adultez o no son las mismas que de la senectud, es decir, del adulto mayor. Importante también declarar el estado civil. La nacionalidad. La raza del paciente. Es importante también que quede registrado. Vivimos en un departamento con una alta tasa de pacientes indígenas. Es importante determinar también al grupo étnico que el mismo pertenezca. No para fines discriminativos o discriminatorios, no, al contrario, es para pensar en orden de frecuencia en determinada patología, porque ustedes saben que existen enfermedades que por condiciones hereditarias o genéticas, muchas van a tener más afinidad por determinadas razas que otras. Otras razas van a ser genéticas. Otras razas van a ser genéticas. Otras razas van a ser genéticas. O sea, que hay que también tener en cuenta eso. Ahí lo que el mío ya trabó acá. Ah, ya, perfecto. Apagué la cámara porque creo que le deja un poco más pesado el tema de internet. Por eso apagué la cámara. Bueno, estaba diciendo sobre el tema de determinar la raza. Me parece importante porque existen enfermedades que van a tener más afinidad por determinadas razas. Sin embargo, existen enfermedades que menos le van a afectar a otras razas. Entonces, por eso es importante determinar la raza del paciente. También para el grupo étnico. Sobre el domicilio es importante determinar de dónde el paciente procede, porque una cosa es procedencia y otra cosa es domicilio. Procedencia, por decirle. A ver. A ver, a ver, a ver qué pasó aquí. Por ejemplo, está Ana Paula, por ejemplo. Hola, Ana Paula. Hola, profe. De donde vos sos, Ana Paula? Yo soy de Doris del Río Preto, Espíritu Santo. Ahí está, muy bien. Ana Paula procede de Doris del Río Preto, ¿no? Sí. Ella procede de allá, pero ella fija residencia en Pedro Juan Caballero o en Monta Porra, no sé, pero fija residencia aquí, domicilio aquí. Entonces, eso es importante, porque Doris puede tener o puede ser portadora de alguna enfermedad que sea endémica de la zona de Doris del Río Preto. Entonces, si ella viene a vivir acá y viene a consultar aquí, yo tengo que saber de dónde ella procede. Tengo que saber también dónde ella está viviendo actualmente, porque puede que ella allá en su zona no tenga esta enfermedad, o no tenga, por ejemplo, contacto con una enfermedad X, que en esta zona donde ella fija domicilio ahora sí está teniendo, por ejemplo, un cuadro de esa enfermedad. Para eso es importante diferenciar de dónde uno procede y dónde uno fija domicilio. Otro ejemplo así que vemos en forma cotidiana, ¿verdad? La gente es que viajaban, digo, porque ahora está más difícil para viajar. La gente que viajaban, que tenían que salir de vacaciones y tenían que ir a las playas del Caribe y todo lo demás, generalmente se les pedía que porten su carnet de vacunación contra la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque en aquella zona, obviamente, había una mayor cantidad, digamos, de contagios. Por eso era importante, ya que estén vacunados. No se permitía el ingreso a esas personas sin el carnet de vacunación. Hoy por hoy, ¿verdad? Bueno, el coronavirus es una pandemia a nivel mundial, pero hoy por hoy hay países que no permiten el ingreso de determinados grupos poblacionales, determinados países, si no cuentan con su carnet de vacunación contra el coronavirus. Y es más, otra vez, dependiendo del tipo de vacunas también. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros investigar. Saber en qué trabaja nuestro paciente, porque muchas enfermedades van a estar relacionadas con la ocupación del mismo. Es decir, pueden ser enfermedades ocupacionales. Investigar si trabaja, por ejemplo, con canteras, si trabaja con producción de ladrillos, con acerraderos, si trabaja con graneros, ¿verdad? Depósitos de cereales, si trabajan con creación de aves. Todos esos datos son importantes. Saber a qué se dedica el paciente. Ah, no, trabaja con soldaduras. Todos pueden desarrollar enfermedades en su gran mayoría respiratorias por la ocupación que el mismo está presentando. Resumiendo, ahora lo que estuvimos hablando sobre los datos personales. Ya les expliqué lo de la ocupación. Ya hablamos de qué importante es el número de cédula. También el sexo es importante para saber si el paciente es varón o es mujer, porque obviamente existen enfermedades que van a ser más frecuentes en los varones, otras que van a ser más frecuentes en las mujeres. Ya les expliqué lo de la procedencia, lo del domicilio, lo de la raza. Ah, aquí casi me olvidaba. La religión. Es importante determinar la religión que profesa el paciente. Antiguamente solamente venía a la mente, ¿verdad? La famosa película, ah, no, si es una religión X, no aceptan transfusión sanguínea. Perfecto. Para eso también está muy bien contemplado lo de la religión. Pero no solamente se va a resumir al tema de transfusión sanguínea del tema de la religión. Porque muchas veces eso me puede explicar por qué un paciente va a tardar tanto para venir a consultar. Porque la familia te va a decir, no, doctor, hace 15 días que él está enfermo, pero la estábamos tratando en la casa con oración. Perfecto. O sea, uno respeta hasta la cuestión religiosa. Pero es importante que yo deje sentado en mi interrogatorio, en mi historia clínica, esos datos sobre la religión. Y obviamente tratando de dejar en constancia el por qué muchas veces el paciente se retrasa para la consulta. El nivel de escolaridad. Es importante que yo interroga a mi paciente porque en base a eso, o de acuerdo a eso, yo también voy a poder conversar con mi paciente y poder ver si mi paciente tiene un nivel de comprensión. Yo no puedo llegar y querer hablar con terminología difícil, rebuscada, sofisticada, con un paciente que apenas ha terminado la primaria. ¿Entiendes? O sea, mucho de la información que yo le voy a dar, el mismo no va a entender. Y me va a decir, sí, sí, doctor, tenés razón. Nomás me va a decir, me va a aceptar todo, pero no va a terminar haciendo. Es la famosa historia del paciente diabético, era que se va a consultar y le dicen, bueno, señor, usted tiene diabetes, tiene que hacer una dieta baja en carbohidratos. Ah, perfecto. Sí, está bien. Pero mi mandioca puedo seguir comiendo, te dicen. ¿Por qué? Porque él no sabe que es un carbohidrato. Él no tuvo esa preparación y no es su culpa. Entonces, soy yo el médico el que tengo que bajarme y bajarme mi pedestal, como siempre digo, ¿verdad? Y tratar de ponerme a la misma altura del paciente, hablarle en su mismo nivel de entendimiento. Soy yo el que tengo que adaptarme a la realidad sociocultural del paciente. Y para terminar la primera parte de la historia clínica, ¿verdad? Del anamnesis, recabar nombre del informante, del familiar que está con el paciente. Siempre es importante tener el nombre. Los hospitales, aparte del nombre, siempre tienen la información del número del teléfono. Por si existe alguna urgencia o la necesidad de realizar un estudio o pedir algún estudio, bueno, se tiene y se accede entonces al teléfono para comunicarse con él. Nosotros en nuestra práctica, sabiendo el nombre del familiar, ya más que de sobra. Y, lógicamente, sabiendo qué es la persona de él. Señor, que está acompañando yo. Señor, ¿usted cómo se llama fulano? ¿Usted qué es de él? Y yo soy su vecino, yo soy su mamá, yo soy su hermano, yo soy su amigo, lo que sea. Pero tiene que constar ahí en la historia clínica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, preguntas? No, doctor. ¿Por en cuanto no? Sí. No, doctor. Bueno, una pausa de, a ver, siete minutos. Voy a ver si cambio mi conexión de internet, si mejora un poco mi señal. En esos siete minutitos. Beleza. Dale. 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 Gracias. 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 Pronto, pronto, pronto. Vamos a probar ahora. Esperemos que no tengamos más trabas. Estamos hablando de la historia clínica. Estuvimos hablando de la primera parte que hace referencia a la anamnesis. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte que hace referencia al motivo de consulta que anteriormente habíamos citado ya. Dentro de este motivo de consulta es, como les decía, importante que sea considerado como la portada médica a la historia. Tiene que tener como finalidad. Tiene que tener como finalidad, dice, dar una orientación hacia el aparato o hacia el sistema afectado. Y aquí tener en cuenta, dice, la evolución del padecimiento que el paciente va a presentar. No se tienen que consignar diagnósticos. Como les dije, no puedo poner vengo porque tengo neumonía, vengo porque tengo úlcera elástica. No. Tienen que ir síntomas o signos. Y la cronología. Como les decía, paciente que me relate tos, fiebre, especturación de tres días. Tengo que ver cuál es de ellos el principal y ese va a ser mi motivo de consulta. Esto que me está indicando, que obviamente vamos a estar frente a un cuadro, un proceso respiratorio, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando. Es la expresión del paciente por la que solicita, dice, la atención sanitaria al profesional de salud. El motivo por el cual realmente él va a acudir al hospital. Corresponde a la caráctula de la historia clínica. También se considera como la queja principal del paciente. Pero tiene que ir con las palabras del paciente. En algunos casos se llama, dice, motivo de internación. Ya le expliqué cuál es la diferencia. En algunos casos puede ser el mismo y en otros puede ser diferente. El antecedente de la enfermedad actual. Es importante que hablemos del mismo antecedente de la enfermedad actual. Que tiene que responder algunas preguntas. Es decir, se trata de un relato que tiene que estar cronológicamente ordenado desde lo más antiguo hasta por qué el paciente se sintió mal. Era hasta el momento de la consulta. En ese orden tiene que ir el antecedente de la enfermedad actual. Tengo que investigar cuándo empezó a sentirse enfermo. Cómo empezó la enfermedad. O cómo comenzó. Con qué síntomas se presenta. Cómo fueron evolucionando sus síntomas. Son todos cuestionamientos que yo tengo que responderme en el antecedente de la enfermedad actual. A qué se atribuye la enfermedad. Si realizó alguna consulta. Qué diagnóstico le realizaron. Si es que se consultó y se le diagnosticó. Qué tratamiento recibió. Si es que el paciente relata. Y dice qué repercusión tuvo esto en su vida. Son cosas que tenemos que nosotros entonces averiguar con el paciente. Ahora. La estructura. El esqueleto de este antecedente de la enfermedad actual. Inicia siempre con un recitado. Le digo yo. Es decir. Tiene un. Tiene una estructura. En su inicio. Todo antecedente de la enfermedad actual tiene que empezar así. Datos aportados por. Y aquí las opciones son. Por el paciente. Por el familiar. O por terceros. Como les dije. Y aquí otra vez se dividen. Dato aportado por terceros. Conocido. O terceros desconocidos. Que ya les expliqué. Terceros conocidos serían entonces. Amigos. Allegados. Vecinos. Personas. Personas. A quienes yo conozco. Pero que no sean de mi entorno familiar. O terceros desconocidos. Ya les decía. Policía. Bombero. Paramédico. Eh. Juancito en la calle que me encontró. Lo que sea. Seguido a eso. Es decir. Pongo datos aportados por el paciente. Merecen fe. Es lo que tengo que entonces atender. Lo que el paciente me relata. Es coherente. Lo que él me está. Reportando. Tiene sentido. Tiene coherencia. En tiempo. Espacio. Lugar. Persona. Pues bien. Entonces. Sí. Merecen fe. O. Que. Yo me di cuenta. Que el paciente. Como que me está. Ocultando. Algún cierto. Tipo de información. Veo que. Eh. Piensa mucho. Para responder. Me da respuestas. Que no son muy. Coherentes. Entonces. En ese. Le digo. Merecen. Relativa. Fe. O. Que el paciente. Me diga. Porque. Un. Un unicornio. Me atropelló. Pues bien. Ese paciente. Probablemente. Se fumó. Todo un bosque. Verdad. Entonces. En ese caso. Voy a relatar. Que no. Merecen. Fe. Otra situación. Por ejemplo. Paciente que llegue. Alcoholizado. Por ejemplo. Al hospital. O llegue. Bajo. El efecto. De algún. Alucinógeno. Que digan. Mira. Me están persiguiendo. Obviamente. Esa. Esa historia. No. Merece. Entonces. Es importante. Dejar consignado. Y a partir de ahí. Yo pongo ya. La cronología. De lo que el paciente. Me va relatando. Si yo hago esto. Yo ya. Al empezar. Mi antecedente. En la enfermedad. Yo ya dejo constancia. De lo que yo estoy relatando. Si. Realmente. Merece. Fe. No. Merecen. Pasarse. Ah no. Le voy a poner. Merecen. Relativa. Fe. A todo el mundo. Y ahí. Yo no tengo problema. Porque. Eso también puede jugar. En contra. Del médico. Del profesional. Porque al poner. Merecen. Relativa. Fe. Pero mira. Él me dijo que tenía esto. Pero vos pusiste. Relativa. Entonces. Cómo vas a argumentar. Vos tu defensa. Para hacer un procedimiento. Por ejemplo. Basado en un. Relativa. Es importante. Que si merecen. Dejen. Bien. En claro. La misma cosa. Ahora que. Es. Un tercero. Desconocido. Es decir. Que. Alguien que me encontró. En la calle. Los datos. Que son aportados. Por él. Van a merecer. Relativa. Otra vez. Porque. Hasta cierto punto. No me voy a informar. Gran parte de la historia. Es todo. Suposición. Y eso. Lo que. Tenemos que nosotros. Atender. Porque eso. Lo que puede. Darnos. Una. Mejor. Noción. Del antecedente. De la enfermedad. Actual. Acá. Les pongo. Un ejemplo. Por qué. Viene un paciente. A consultar. Él. Me relata. Dorsalgia. Dolor. Una de espalda. Siete días. Me dice. Todo. Quince días. Fiebre. Hace dos días. Pérdida de peso. Hace quince días. Hemos. 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 Su. Su. Consulta. Pero. El paciente. No me va a decir. Vengo. Porque tengo. Hemóptisis. ¿Verdad? Verdad. Tania Sousa. salvo que sea un estudiante de medicina del cuarto año de semiología y me diga doctor vengo porque tengo homóptisis, o si no lo van a decir el paciente me va a decir doctor tengo tos con espectoración, o sea tos con sangre, así popular tos con sangre, pues bien ese es mi motivo de consultar a la hora de hacer la antecedente de la enfermedad virtual como le decía, datos aportados por el paciente o por quien sea y merecen fe, merecen una actividad fe o no merecen fe y ahí ya le pongo la cronología relata que cuadros se inician hace 15 días describo las características de la tos que nosotros vamos a ver en nuestra clase de semiología la tos, vamos a ver si es seca si es húmeda, si es productiva o no productiva, cantidad y aspecto de la secreción, eso vamos a hablar todo más adelante, después dice además presenta pérdida de peso no cuantificable que estaba 15 días también arriba después hace 7 días presenta dorsalgia de inicio súbito dolor costal de inicio súbito habla de la intensidad también el dolor tiene sus características semiológicas que vamos también a estudiar en su momento explica todito ahí y después dice hace 2 días fiebre sin predominio horario con sudoración profusa hace 2 horas todos con espitulación sanguinolenta en pequeña cantidad en una ocasión el paciente vio que estaba echando catarro con sangre y ahí se asustó y dijo bueno ahora me tengo que ir a consultar nos queda de otra eso es el antecedente de la enfermedad actual como le dije responder varias preguntas ordenar cronológicamente la información que estoy recabando este es un ejemplo simplemente de un antecedente de la enfermedad actual ya le decía que los antecedentes remoto de la enfermedad actual hace referencia entonces exclusivamente y principalmente a los antecedentes pasados que puedan tener alguna importancia con el cuadro actual del paciente pero que tengan digamos síntomas ya hablamos de los antecedentes personales que les había citado anteriormente verán las características y aquí le presto bastante atención a los antecedentes ginecológicos fecha última menstruación en el caso de si es la la menarca en el caso de si es la menopausia bueno se deja constancia cuando fue la menopausia lo que sí probablemente nos vamos nosotros a entrar en el ámbito de la semiología médica por lo menos lo que nos vamos a entrar probablemente es a detallar lo relacionado con la vida sexual es decir en semiología médica no tenemos así patologías que puedan tener correlación con preguntarle al paciente o interrogarle al paciente sobre cuántas parejas tienes y qué método anticonceptivo utiliza que son realmente importantes pero desde el punto de vista semiológico no vamos a tener tanta implicancia no así cuando ustedes estén en ginecostetricia donde sí es importante investigar por ejemplo si qué método anticonceptivo está usando si tiene una pareja estable o bueno si se trata de una enfermedad infectocontagiosa de la enfermedad de transmisión sexual por ejemplo obviamente en ese caso en ese resorte sí es importante preguntarle pero por eso les digo es bastante relativo el tener que hablar por ejemplo no voy a llegar yo a hablar a una señora de 70 años que viene por una insuficiencia cardíaca preguntarle cuántas parejas tiene si tiene pareja estable o no tiene pareja estable a eso es lo que va mi comentario entonces porque a veces el alumno va y no porque la historia dice tengo que preguntar entonces para evitar ese tipo de situaciones digamos un poco inconvenientes para usted y para el paciente para la paciente en el caso es lo que vamos ir obviando algunas partes de esa ese interrogatorio ya le dije los antecedentes patológicos y preguntar sobre las enfermedades enfermedades médicas enfermedades quirúrgicas investigar sobre los antecedentes alérgicos que el paciente pueda tener de medicamentos de alimentos también es importante y también del ambiente yo soy alérgico al polvo al polvo yo soy alérgico a la picadura de insectos perfecto eso deje en constancia en los antecedentes patológicos ya les decía lo del medio social lo era investigar sobre lo relacionado a saneamiento básico del paciente en los hábitos alimentarios ya les dije investigar sobre la alimentación del paciente de ustedes me parece que es fundamental que interroguen a sus pacientes sobre qué es lo que están comiendo calidad cantidad y horarios términos que podemos usar acá bueno cantidad aumentada sería hiperorexia y la cantidad disminuida sería hiporexia importante determinar los hábitos urinales en el caso de la la diuresis tener en cuenta habrá el término nicturia cuando el paciente invierte su ritmo de diuresis orinando más por la noche de día utilizar el término cuando hablamos de paciente que presenta imposibilidad para realizar la micción o también el sinónimo de ardor o dolor al orinar suelo utilizar entonces como sinónimos evaluar el concepto de poliuria que sería el aumento de la diuresis superior a 3 litros en 24 horas el concepto de oliguria que es la diuresis menor a 500 ml en 24 horas y el concepto de anuria o oliguanuria que es la diuresis menor a 100 ml por día la poliuria hace referencia al aumento de la frecuencia de la diuresis y si no existen alteraciones en el ritmo de la diuresis yo utilizo el término diuresis conservada o su sinónimo que es enuresis que básicamente me relata que es digamos normal la diuresis en el mismo también lo mismo pasa con la catarsis es decir con el ritmo defecatorio lo normal hasta dos evacuaciones cada día o una evacuación cada día hasta ahí se puede considerar normal tengo que evaluar la frecuencia color cambios en la en la defecación y la forma también de la materia fecal términos que ustedes pueden utilizar bueno la acolia que hace referencia a una materia fecal de coloración blanquecina la melena la hematoqueucia son términos que nosotros vamos a estudiar mejor cuando entremos en el capítulo de hemorragias digestivas alta y baja ustedes recuerdan que el concepto de lo que era el ángulo de estrés todo sangrado por encima del ángulo de estrés es considerado hemorragia digestiva alta sangre que provenía en el capítulo de estrés la hemorragia se va a mezclar con la materia fecal y ahí las bacterias entéricas del colon iban a degradar a esa sangre terminaba que el paciente iba a tener entonces unas heces negruzcas significaba que el sangrado era alto porque producía toda esa modificación de la sangre que se mezcla con la materia fecal negruzca eso se denomina melena sin embargo la hematoquesia me dice que el sangrado es por debajo del ángulo de tres donde lo que yo tengo es que hay sangre roja rutilante mezclada con las heces rojo vivo esa es la hematoquesia ya le dije los hábitos tóxicos sobre el tabaco sobre el tema del cigarrillo importante saber entonces los años que fumó la cantidad de cigarrillo que fumó se abandonó hace cuánto abandonó me había olvidado no necesité también dentro de los hábitos tóxicos investigar sobre hábitos de consumo de café café mate té té dentro del mate entran verdad el el mate mismo el tereré el chimarrón todos ellos entran aquí el cocido también entra dentro de estas opciones que son todas bebidas estimulantes a base de las santinas buscar la la forma digamos elegante de interrogar sobre uso de drogas lícitas y las drogas ilícitas también respetar verdad la la privacidad del paciente no llegar así abiertamente y decirle usted como marihuana usted consume algún estupefaciente no no traten de ir buscando porque toda historia clínica se va a basar primeramente confianza médico y paciente entonces si usted gana la confianza de su paciente probablemente el solito les va a contar luego yo sin que interrogarle y luego la ingesta de bebida alcohólica que les dije anteriormente cantidad tipo y frecuencia yo tomo un vaso nomás no es lo mismo tomar un vaso de whisky que tomar un vaso de cerveza ¿verdad Omar? ¿o estoy equivocado? ¿verdad profe? ese entiende ese la tiene clara bueno como le dije ya está un tema ¿verdad? hay que buscar ¿cuál es el perfil del paciente a quien vamos a estar interrogando eso porque si no tiene correlación con la patología o el diagnóstico que estamos sospechando obviamente sería una pregunta innecesaria entonces sepamos las situaciones siempre ¿verdad? que podamos nosotros estar hablando del del hábito de la conducta de la orientación sexual del paciente si es que no tiene relación con la enfermedad de base bueno vamos a obviar esa parte ya le decía lo del antecedente ginecostétrico investigar sobre la primera menstruación sobre la última fecha de menstruación o en el caso ahora si ya tuvo la última menstruación verá lo que sería la menopausia también es en este caso interrogar sobre las gestaciones es decir cuántos fueron partos normales cuántos fueron procesarias y si es que han tenido abortos espontáneos también dejo registrado los antecedentes familiares que le había dicho para investigar sobre enfermedades propias como la hipertensión la diabetes la dislipidemia sobre el asma ah mira me olvidé de esto investigar también sobre antecedentes de cáncer en la familia fantástico cierto antecedentes de cáncer son importantes porque ustedes saben que tenemos que nosotros hacer el screening y le dicen verá el seguimiento de pacientes que digan bueno mira tengo mi abuela que falleció de cáncer de mama mi mamá tuvo cáncer de mama y bueno tengo que ver mis hermanas tengo que ver todas las que puedan estar en riesgo potencial para mí por eso es importante preguntas ahí en la siguiente clase vamos a entrar a hablar del examen físico como tal creo que para nuestra primera clase hablar de historia clínica esta primera parte que es la parte más teórica de la historia clínica está bien entonces si quieren leer ya para la próxima clase ya saben que vamos a hablar del examen físico en general examen físico en general que es importante para que nosotros podamos ir avanzando con respecto a lo que es semiología media bueno 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 ya no tuvimos problema con internet ¿verdad? ahora ahora fluyó bien sí ahora tranquilo sí problema de conexión era problema de conexión era pero bueno ¿cómo se llama nuestra lista? cuarto B B B B ¿verdad? sí sí yo le dije C y nadie me corrigió hace rato Yo solo escuché bien anteriormente. ¿Dónde? María.